Está con nosotros Alina Duarte, periodista de Raíz Media. Alina, buenas, bueno, pues, noches, Alina. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches. Híjole, Alina, qué terrible lo que está pasando, increíble. ¿Qué nos dices sobre el contexto y sobre lo que está sucediendo en este tema? Bueno, pues, seguramente ya has tocado bastante sobre lo que implica esta agresión al gobierno mexicano. Lo que estamos viendo es un atentado total a la soberanía del pueblo de México, algo que no habíamos visto en décadas, ¿no? Es muy, muy, muy delicado este tema, por mucho que lo quieran minimizar o que no veamos tal vez la urgencia, ¿no? Si están solamente entrando a cualquier otro sitio. Lo cierto es que esto es considerado, de acuerdo a la Convención de Viena, como territorio mexicano y nadie puede, son territorios totalmente inviolables, ¿no? Que están sujetos justamente a tratados internacionales. Ni Estados Unidos incluso se ha atrevido a hacer esto en algunas ocasiones, sí lo ha hecho, recuerdo, creo que hay un caso en el caso de la Embajada hace décadas, ¿no? No es algo reciente, pero es un tema que no necesariamente se pone sobre la mesa cuando hay, digamos, intentos de agresiones, ¿no? De guerras, porque sí es bastante delicado. En el caso de América Latina, pues, ni siquiera las dictaduras, que es lo que triteaba hace unos momentos, ni siquiera las dictaduras en los sesentas, setentas, se atrevieron a invadir embajadas. Y lo más cercano que hemos estado de esto, Julio, fue hace un par de años, durante el golpe de Estado en Bolivia. A mí me tocó estar, pues, muy de cerca en ese momento en el golpe de Estado y más tarde durante las elecciones en 2020, en octubre del 2020 en Bolivia. Y yo recuerdo que justamente el gobierno mexicano me decía, bueno, pase lo que pase, no te metas a la Embajada, porque ya había bastantes asilados en la Embajada de México, en La Paz. Y a lo mucho a lo que se atrevió una dictadura probada, como una dictadora probada, como Yanine Áñez, fue invadir el espacio aéreo a través de drones y amedrentar con la presencia policial a las afueras de la Embajada de México, en La Paz. Eso lo vimos. En su momento también hubo un acoso por parte de las derechas, no necesariamente del gobierno, digo, estaba legitimado por el gobierno en ese momento también de Lenín Moreno. Recordemos que también, dada esta traición al correísmo por parte de Lenín, que llega como el abanderado después del arropamiento del propio Rafael Correa, de todo el correísmo, digamos, del partido, de las bases, se da una traición a Rafael Correa y Lenín Moreno, pues entrega en charola de plata todo el proceso conocido como la Revolución Ciudadana. Y entonces también ahí tenemos a varios asilados, asiladas en la Embajada, teníamos a varios asilados, asiladas mexicanas en la Embajada de México, en Quito. Las mismas imágenes, digamos, que ahorita, pues, reconocer esa Embajada, me ha tocado estar ahí en esa Embajada, a las afueras, recuerdo protestando, en ese momento estaba el Festival Mundial de las Juventudes de los Estudiantes de las Izquierdas, en el 2013 ha de haber sido, todavía estaba Peña Nieto, y estábamos protestando, ¿no?, ahí en contra del gobierno de México por las reformas estructurales que quería implementar Peña Nieto, y ahora reconocerla después de haber visto también las imágenes durante este acoso de las bases de Lenín Moreno, de las derechas, en contra de quienes se encontraban asilados, pues, también es bastante indignante, ¿no?, que ahora no solo se repite este acoso a la Embajada de México, sino que lo que vemos es, insisto, pues, una invasión de territorio mexicano. Es bastante grave, es algo que no, incluso no ocurrió hace también unos meses en Perú, con Dina Buluarte, recordemos que cuando detienen también a Pedro Castillo, es porque él se dirigía hacia la Embajada de México, en donde buscaba también pedir asilo, y fueron estas hordas de la derecha las que impidieron el paso, fueron a acercar la Embajada mexicana también ahí en Perú, y, digamos, no trascendió. Entonces, es bastante delicado, razón por la cual creo que es necesario y urgente convocar el día de mañana a una protesta, son varios compañeros, compañeras que estamos ahí en diferentes chats, que, pues, nos sonó bastante crítico, ¿no?, esto que acaba de ocurrir, y que da la razón por la cual veo que mucha gente dice, vámonos ya, vámonos mañana temprano, era justo para convocar a la más gente posible, sin embargo, pues, creo que sí ha generado una respuesta positiva en términos de la indignación que se ha suscitado, así que convocamos el día de mañana a las cuatro de la tarde, bajo la idea de que podamos llegar incluso antes a hacer algunas cartulinas, algunas mantas, y juntos y juntas, pues, condenar justamente esta invasión del territorio mexicano que acaba de ocurrir. Alina, para quienes no tienen el contexto completo de lo que ha ido sucediendo en la historia política reciente de Ecuador, dicen, bueno, es que al propio Rafael Correa estuvo acusado y procesado de ciertos delitos, de tal manera, de los cuales él finalmente resultó exonerado, pero que lo hicieron salir del país, y que también personajes como el propio Jorge Glass, con sentencias ejecutoriadas en su contra y procedos en su contra. Siempre se ha planteado el que esta ha sido una persecución política de los grupos empresariales y del poder político conservador fascistoide de Ecuador, pero ¿cuál es ese contexto? Si nos puedes ayudar a tener claro el contexto de esa persecución y del ataque a Correa, a Glass y a otros miembros de aquel gobierno progresista. Bueno, sin duda yo creo que es uno de los gobiernos más icónicos del llamado progresismo latinoamericano de las últimas dos décadas, es de estos primeros ciclos, o de los llamados ciclos de gobiernos progresistas, de la primera oleada de estos gobiernos que forman parte de lo que se le consideró la década ganada, que es una serie de gobiernos, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, no se diga, Hugo Chávez en Venezuela, en donde estos gobiernos logran sacar cerca de 30 millones de latinoamericanos y latinoamericanas de la pobreza. Hubo bastantes avances en términos de educación, hubo incluso una asamblea constituyente, si no me equivoco, Rafael Correa debió haber gobernado entre el 2007 y 2017, se llamó a una nueva constituyente, es decir, un nuevo pacto social, el cual se implementa, una nueva constitución que en su momento es una de las constituciones más avanzadas de toda América Latina, se dota de derechos incluso a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y bajo ese contexto es que se da un arropamiento tremendo por parte de las bases de las y los ecuatorianos e impulsan ya la sucesión en su momento, no sin antes un intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre, no recuerdo el año, el 30S, en el cual una rebelión policial intenta asesinar a Rafael Correa y pues lo que vemos es que es fallido, se logra nuevamente recobrar la gobernabilidad y se da entonces el momento de la sucesión presidencial. Sin embargo, pues nadie, ni los propios correístas, ni Rafael Correa, se esperaban que pudiera venir un retroceso de estas magnitudes a los dos meses, incluso en el momento, yo siempre cuento esta anécdota, en el momento en que Lenín Moreno se está poniendo la banda presidencial, en su discurso dice palabras más, palabras menos, las cosas se han hecho bien, pero se podrían hacer mejor, ¿no? Eso pues da mala espina a todos, es bastante comentado, sin embargo a los dos meses ya estaba sentado en la misma mesa con aquellos y aquellas que le habían declarado la guerra al correísmo, ¿no? Es decir, los grandes banqueros, los dueños de los medios de comunicación y empieza a echar atrás todos estos avances, ¿no? Por eso es que es tan importante estar hablando también de que esos avances siempre son una disputa, ¿no? Porque estén en la Constitución, no porque estén ganados, entonces ya es hoy y para siempre. Efectivamente, logra ver un retroceso por parte de Lenín Moreno y de todas las oligarquías ecuatorianas, lo cual desata, ¿no? Que pues haya, que se acaben los subsidios, por ejemplo, ¿no? A las gasolinas, a los hidrocarburos, que se den paquetazos, se buscaba llevar a cabo una reforma laboral y eso genera un estallido en octubre del 2019 que me tocó cubrir, ya muy al final llegué tarde, ese octubre tan convulso del 2019 en donde también se dio el gran estallido social en Chile y en ese octubre se desata todo porque buscan echar atrás justamente el tema de los hidrocarburos, ¿no? Lo cual sabemos no es solamente el precio de la gasolina, sino que esto desencadena evidentemente un aumento en los precios de producción, llegando a encarecer lo mismo una tortilla que cualquier producto. Entonces, hay unas grandes movilizaciones que se dan en ese contexto, hay bastantes, digamos, una represión tremenda, también hay fallecidos, fallecidas, muchos de ellos de los pueblos indígenas ecuatorianos, lo cual incluso lleva a tal presión a Lenín Moreno que este sale hacia Guayaquil, tiene que huir de Quito y al final pues se terminan llegando a consensos y eso es muy triste porque esos consensos se dieron en el marco de permitir cierta gobernabilidad, impedir más la represión, pero acuerdos con el morenismo para que no llegara el correísmo, ¿no? Entonces, esos pactos pues generan ahí también, digamos, una confusión, ¿no? En torno de pragmática, unos acuerdos pragmáticos y entonces se da pues ya la siguiente elección y la gente pues termina votando por la vía totalmente democrática a pesar de ese descontento que es el gran problema hoy en los movimientos sociales en América Latina que muchas veces esa indignación antineoliberal, esa indignación de las izquierdas no logra transformarse en herramientas de transformación digamos que conquisten o que, no estoy diciendo que sea el único horizonte, pero que logren disputar a nivel nacional, entonces esos proyectos pues terminan en esos pactos relegados, desorganizados bastante y deriva en la llegada de un empresario como Guillermo Lazo, ¿no? Ganó por la buena, ya había competido contra Rafael Correa en varias ocasiones y pues se implementa nuevamente un modelo neoliberal. Queda bastante desarticulado y ahí es en donde empieza este llamado loafer, esta persecución jurídica, política, ¿no? Es este entramado, apoyado por los medios de comunicación en donde incluso ahí Julio no han sido desestimados los cargos en contra de Rafael Correa, tiene más de 40 cargos en contra Correa, entre los cuales por ejemplo está el tema del influjo psíquico, o sea, ha llegado a tal grado el Poder Judicial en este continente que lo acusan de que desde Bélgica, su esposa es de Bélgica, él decide retirarse de la vida pública una vez que es la sucesión presidencial, después tiene que bajo este contexto regresar a la vida pública ecuatoriana, entonces él desde Bélgica lo acusan de haber orquestado las protestas que anteriormente mencioné y entonces lo acusan de influjo psíquico a otros personajes que son clave en la gestión de Rafael Correa como la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, el excanciller Ricardo Patiño, todos ellos se encuentran exiliados aquí en México, muchos de ellos ingresaron primero, Gabriela por ejemplo estuvo primero en la Embajada de México en Quito, no hubo esta violación del derecho internacional, se permitieron algunos de los salvoconductos, no así en el caso por ejemplo del golpe de Estado en Bolivia que ahí sí los agredieron mientras salían de la Embajada rumbo al aeropuerto, etcétera, etcétera, en el caso de Ecuador no ocurrió así, muchos y muchas de ellas se encuentran, muchos de los que ocuparon cargos en el gabinete de Rafael Correa, se encuentran asilados y asiladas aquí en México, son piezas claves, por ejemplo, el excanciller Ricardo Patiño fue el que gestionó todo el tema del asilo en la Embajada Ecuatoriana de Julian Assange, él se encuentra viviendo ahora aquí en México, insisto, Gabriela Riva de Neira y otros compañeros y compañeras, entonces una vez desarticulado y muchos de ellos en el exilio incluyendo el propio Rafael Correa pues eso impide una articulación en territorio que les lleva a no tener rostros hoy tan visibles o tan fuertes que logren concentrar toda esa indignación de las izquierdas electorales principalmente y posicionar a un candidato por eso es que hemos visto que los últimos dos candidatos del correísmo han perdido las elecciones además de esto que suscita el problema entre comillas el problema el altercado diplomático que vimos en las últimas horas que es el presidente López Obrador explica recordemos Ecuador era de los países con mayor bienestar dentro de la región y ahora es el más peligroso en todo el continente rozando los índices con Haití es deplorable todo lo que han hecho las derechas en el caso de Ecuador y en general en América Latina ahí tenemos a los Millet tenemos un montón de ejemplos lamentablemente y lo que desemboca esto es que esta crisis de violencia provocada por los nexos entre grupos delincuenciales las oligarquías pues vimos que hace más de un año lo explicaba hoy el presidente López Obrador de nuevo asesinaran a este candidato de apellido Villavicencio que pues era en el marco de toda esta crisis y generando esta idea del miedo que no sé a qué candidata me suena aquí hablando del miedo del miedo pues la población termina optando por quienes les ofrecen esa presunta seguridad muy a lo bukele y eso es lo que pues dice el presidente López Obrador hace que despunte la candidatura de un Daniel Novoa que un año atrás relativamente no tenía impacto como tres años atrás nadie conocía mi ley como hace cuatro nadie conocía a José Antonio Cast en Chile etcétera etcétera entonces eso es lo que provoca pues que haya una tensión diplomática porque lo que se entiende en Ecuador es que el asesinato del candidato le convino al actual presidente entonces no como parte de toda una estrategia del miedo de las oligarquías palabras más palabras menos que derivan a esta noche a la entrada injustificada del gobierno de Ecuador a nuestra embajada Julio Alina muchas gracias por todo este panorama este contexto cierro nada más disculpa que te robe tanto tiempo a estas horas pero el caso lo amerita para dices el miedo instalar la narrativa del miedo dices a qué candidata me recuerda pero está desarrollándose ya la inserción de decir el expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass forman parte del narcotráfico López Obrador está defendiendo a narcotraficantes es decir López Obrador es narcopresidente es decir van en esa misma línea qué opinas de esa secuencia narrativa bueno esto lo hemos visto Julio durante los últimos años no es exclusivo de Ecuador no es exclusivo lamentablemente de México son parte de estos nuevos manuales que se van actualizando por parte de las derechas nacionales internacionales y sobre todo regionales en donde van actuando sobre ciertos ejes discursivos ya lo hemos visto en su momento era el tema de la corrupción el tema del peligro del miedo Hugo Chávez y Venezuela se volvió ese referente Cuba no ha dejado de ser lo que todo está mal sin embargo se han actualizado y pasaron del foro de Sao Paulo al tema del miedo al tema del narcotráfico al tema de hacer nexos y estas son estrategias que tienen bastante en común más de lo que quisiéramos por ejemplo en la última campaña en el caso de Colombia de Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández no solo se invirtió millones de pesos de dólares en ese sentido en atacar a Gustavo Petro sino que también uno de los ejes discursivos era que él era un guerrillero y por más que le he explicado su participación en el M-19 incluso teóricamente qué significaba lo ha escrito en su libro lo ha dicho mil veces bueno la idea que lograron sembrar es que él representaba a la guerrilla y que el guerrillero quería ser presidente dejando de lado su vida como economista como funcionario etcétera etcétera en el caso de digamos de México lo hemos visto no solamente en el 2006 con esta campaña del miedo de Andrés Manuel es un peligro para México hoy la vemos ahora actualizada con el tema del narcodictador narcopresidente etcétera etcétera y esto es digamos algo que están tomando nota me queda claro en otras latitudes así como la derecha aquí en México toma nota de otros ejemplos en el caso de Ecuador ahora es mucho más fácil también sembrar esta idea dado el avance de la criminalidad que se ha suscitado durante los últimos años lo importante Julio que a mí me gustaría destacar es cuando se dan estos personajes estos personajes como los Daniel Novoa como los Milley como los Jair Bolsonaro los Nayib Ukele o ahora Donald Trump y su pues muy seguro certero regreso en las próximas elecciones tienen en común que se dan a través de las crisis de legitimidad las crisis económicas las crisis sobre todo económicas y de seguridad ¿no? en el caso de Estados Unidos pues una crisis total del establishment de un Estados Unidos que no logra encontrar su rumbo y que se ha pasado sancionando a medio mundo y que ahora ese otro medio mundo se está organizando sin él en el caso de Argentina pues la crisis económica fue fundamental para entender cómo es que logra entrar en el sentido común alguien como Javier Milei en el caso de también de Brasil pues después del golpe pues del golpe blando que ni tan blando el golpe de Estado que se le da a Dilma Rousseff la decadencia ¿no? de las instituciones y el que el Estado no logre garantizar nuevamente ese bienestar social derivan en la elección de un Jair Bolsonaro y la crisis ¿no? presunta crisis de bueno la crisis de legitimidad por la presunta corrupción de Lula da Silva que lo lleva a la cárcel y después se descubre que pues un hacker da las pruebas de que se le montó todo el caso a Lula da Silva y aún así lograron encarcelarlo entonces la crisis de legitimidad de las instituciones permiten que llegue también un Jair Bolsonaro que es lo que estamos viendo aquí en México que no se está dando esa crisis de legitimidad del gobierno que se encuentra hoy en el poder por más que se trate de emprender una campaña mediática o que haya muchas críticas legítimas ¿no? y necesarias y urgentes lo cierto es que en las calles no reflejan lo que implica Twitter o lo que implica Facebook ¿no? es digamos todavía una dimensión absoluta tiene el 70% de respaldo pero sí es importante ¿no? que se continúa con esa digamos con esa disputa ideológica desde la izquierda la parte económica me parece que está resuelta hasta ahora aquí el tema de la seguridad va a ser fundamental para entender la continuidad del proceso aquí en México mientras en Ecuador esta crisis de inseguridad la crisis económica la crisis provocada por la pandemia también yo creo que la ciudad por ejemplo de Guayaquil en Ecuador fue de las primeras imágenes en el mundo tan horribles ¿no? en donde había gente que la botaban en la calle y los metían en cajas ¿no? en cajas de cartón estaban muertas apiladas en las calles de Guayaquil y eso no era inteligencia artificial ¿no? fue una de las ciudades más afectadas entonces es un tejido social el ecuatoriano que también pues permitió la llegada de un Daniel Novoa y veremos porque recuerde recordemos que también este periodo de transición en el que se encuentra Daniel Novoa le permitiría gobernar si no me equivoco un año más y habría nuevamente elecciones entonces creo que esto podría acelerar una o espero una organización desde la izquierda para poder competir de manera masiva en los próximos comicios electorales Jalina Duarte pues muchas gracias por tu tiempo por tu disposición por la inteligencia y el conocimiento de lo que está sucediendo gracias por compartirlo reiteramos la invitación ponemos el cartel de mañana a las 4 de la tarde contra la invasión de la embajada de México en Ecuador no permitamos la violencia de la soberanía nacional la violación de la soberanía nacional protesta sábado 6 de abril 4 pm en la embajada de Ecuador en México Penison 217 en Polanco bien pues Alina muchas gracias y seguimos atentos en estas horas que requieren estar muy atentos y comparto todo lo que dices de cómo hay que mantener la alerta porque no todo está hecho y hay toda una serie de factores que están moviéndose activamente tratando de cambiar la ruta también de nuestro país Alina muchas gracias gracias a ti Julio nos vemos el día de mañana y quien quiera llegar temprano a hacer carteles cartulinas pues también estaremos por ahí te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia gracias Alina hasta pronto